¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, yo la verdad que flipo algunas veces con lo que dicen en antena, ¿no? En este caso, en un pleno directo que Carlos Sobera diga que él no tiene la culpa. Al final, la mecánica, él presenta y dice cosas que le obligan a decir por el guión, ¿no? Pero entiendo que lo que no puede ser es prometer cuando ganas la rueda y le dices que eres el primer finalista, que luego son cinco y de esos cinco finalistas de cinco, eso es una semifinal, eso no es una final, primer punto, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Nosotros habíamos entendido que él ya era finalista y que el resto estaba por llegar. Es decir, que él, de los cuatro compañeros que le quedaban, él ya se había encalomado en la final, ¿vale? Con esa famosa rueda, ¿vale? Bueno, vamos a leer la otra TV y vamos a ver un vídeo que deja la clara que Carlos Sobera ya anunció o al menos dejó claro que había algo muy potente para el que ganase la rueda y fue Arraf, ¿no? Las redes indignadas con supervivientes gritan tongo por el pase a la final de Arraf Beno que nunca llegó. Esto huele a kilómetros, os hemos pillado, ¿vale? Algunos tuiteros, digamos, es lo que han dicho, ¿no? Los seguidores de Arraf Beno protestan en las redes sociales por una supuesta mentira del reality y su supuesto favoritismo por Adara Molinero. Estaba clarísimo que se iba a meter en la final Adara. Yo no sé, o sea, no he visto el programa entero, con lo cual no sé exactamente. No vi la prueba, digámoslo así, que es lo importante. No vi la prueba, no sé si en la prueba ha habido favoritismos o no. No sé si haya habido tongo o no. Lo que sí sé es que se prometió que el que ganase iba a tener un privilegio y ese privilegio no ha aparecido por ningún sitio. Me gustaría saber qué privilegio ha tenido Arraf y que lo íbamos a saber en 15 días, ¿no? Hace dos semanas Arraf Beno se convirtió en líder en una prueba que el propio Carlos Sobera llamó crucial y prometió que se revelaría el porqué el jueves de la semana siguiente, es decir, el 15 de junio. Pero esto nunca sucedió, es decir, pasó el 15 de junio, no se dijo nada, se siguió con el programa, llámalo estrategia, llámalo como queráis, pero a lo mejor vieron que, oye, esto de plantarlo en la final cuando quedan cinco es muy precipitado, o yo que se vete tú a saber, ¿no? Y el programa jamás dio explicaciones. Varios tuiteros se percataron de que en la plataforma MiTelePlus la descripción de ese episodio en particular del reality apuntaba a que la prueba que ganó Arraf le daría el pase directo a la final. De hecho, creo recordar que le dijo, y estás en la final y él ha ido emocionado. Que le creo, ¿eh? Creo recordar que era el primer finalista o algo de eso, dijeron. Pero bueno, pero denuncian que esta descripción ya no se encuentra en la página de la plataforma. Bueno, porque es raro que toqueteen en los datos históricos o que eliminen partes o que eliminen descripciones, ¿no? Esto es muy habitual en ellos cuando no les interesa o les interesa modificar algo, ¿no? El día de hoy Adara logró ser salvada por el día de ayer y resultó ganadora de la prueba de apnea, convirtiéndose en la prueba finalista. Artur Dainís no logró llegar a la final y Arraf perdió contra la azafata en la prueba. Sober anunció que el próximo jueves 29 de junio se celebrará la gran final y Arraf y Bosco quedaron en la lista negra denominados. Es decir, que Arraf ha pasado de ser finalista, ¿vale? No vamos a decir ganador, pero bueno. Finalista, finalista, con visos a ganar muchísimo, a tener pie medio fuera. Y yo sinceramente, a ver, no es que me preocupe que me vaya a dejar la vida, pero es cierto que estoy viendo que no sé por qué me da a mí que Arraf va a salir este próximo jueves y que no va a estar en la final, en la final a tres, ya me entendéis. No sé por qué, no sé por qué. Aparte de que Bosco es fuerte, no sé por qué, ¿vale? El tema votaciones, vamos a dejarlo ahí, ya me habéis entendido. Las redes, o por lo menos una parte, no están nada contentas con que el resultado de estos últimos episodios y el reality... Y aseguran que Arraf debió haber obtenido el pase directo a la final tras haber ganado la Noria y haber pasado 21 horas en la urna. Es que fue brutal, es que no entendemos nada. ¿Por qué no está en la final de tres? Que todos entendimos que era así, ¿no? Yo, si no se hubiera dicho todo lo que se dijo, pues bueno, lo vamos a ver ahora, ¿eh? Lo vamos a ver ahora. Pero bueno, pero al final mente fue Adara la que obtuvo el pase a la gran final de Superviviente, bueno, y a la postre Jonas, ¿no? Que yo creo que debería haber salido hace bastante tiempo también. Muchos en Twitter continúan exponiendo al programa en las redes y exigiendo explicaciones, pues denuncian que el reality no cumplió sus promesas y que todo se ha planificado para favorecer a la que quieren que resulte ganadora. Y ahora vamos a ver un vídeo que, bueno, deja claras las palabras que dijo en su momento Carlos Sobera y que, insisto, al final se han retractado por seguramente estrategias para ellos de me interesa que esté en la final tal cual, o sea, que eso que dijo Carlos Sobera de que a ellos les importa un pimiento, quién llega a la final y tal, que no, no, no es así. No es así, sino porque al final juegan con la audiencia y les interesa lo mejor que uno esté fuera, otro esté dentro. Artur evidentemente, pues sí interesaba que estuviera fuera, pues porque ya es un concursante que realmente no ha dado tanto juego. Sí que es verdad que era muy especial y tal y cual, pero ahora llegando a la final ya Artur, ahora que ya no hay vídeos de ellos en Superviviente, ya no da juego ninguno, ¿no? Con lo cual entiendo que esté fuera, ¿no? Y vamos a ver el vídeo. El liderazgo de esta noche es crucial. El liderazgo de esta noche es crucial, ¿vale? Esto fue hace prácticamente dos semanas, ¿no? Crucial, crucial, crucial. Y vamos a descubrir por qué es crucial en la gala del próximo jueves a las 12 de la noche y punto. Al final esto no sucedió. Es decir, a las 12 de la noche, como aquí está diciendo, nos vamos a enterar de por qué es crucial. Eso no pasó. Con lo cual, ¿dónde está ese liderazgo histórico y crucial? Digamos que Carlos Sobera, ya llegando un poco a las semifinales, pues estaba bastante incendiada, me refiero a la hora de demostrar, ¿no? Demostrar un poco cómo es todo para insuflar ánimos a la audiencia de que siguieran a sus líderes, ¿no? El que sea líder de Arraf, el que sea líder de Adara, el que sea líder de Jonan, de Artur, de Bosco, que digamos que se les imprimiera ese sello, ¿no? De, venga, vamos, cada uno a votar, a ver, a comentar en redes, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Y el que vence en esta durísima prueba va a ser el nuevo líder. Un liderazgo importantísimo, además. Un liderazgo importantísimo, además. ¿Dónde está el liderazgo importantísimo? ¿Dónde estuvo el liderazgo? Si al final pasó a la semifinal como el racho, ¿dónde estuvo el liderazgo? Bueno, ya la música de Copyright la tenemos que saltar y creo que por aquí también. Así que quitamos la música y vemos el vídeo. ¿Recordáis aquí a Arraf llorando, no? Yo creo recordar que le dijeron que era el primer finalista. Que sí, que era el primer finalista de 5, pero yo creo recordar que le dijo eso. Entonces yo no sé dónde está lo crucial, lo crucial, ese beneficio que iba a tener por ganar la rueda y haber estado en una urna 20 y tantas horas metido. Mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.